Voz e Imagen, imagen de la sociedad civil Canal Patrio, Voz e Imagen, imagen de la sociedad civil Buenos días, amigos, como siempre, buenas tardes, hermanos, aquí en Canal Patrio Buenas tardes, un gran elenco como todos los martes Esta martes de en Cristo estamos concluyendo en octubre Y bueno, la que tenemos que pasar de primera ¿Puedo decir, don Teñón? Aquí estamos de nuevo Poquitos, pero los mejores Este, hoy vamos a recordar un poquito Que el sábado es Día de los Muertos Y vamos a presentar unas imágenes de esto Recordando a tanto compañero que se ha ido Y todo para ellos Y vamos a darles alegría Abriendo juego mi hermano Miguel y yo Que fuimos del trío Avileño Recordando canciones de la época Y ahorita vamos a recordar a un señorazo Al señor Lecona El cual fue al que le hicimos un long play De aquella época que se llamaban así Y todas las canciones son de él Ernesto Lecona Vámonos para él Fuerte el aplauso, claro que sí Viene Atácale Isabelita Y ahí está Bueno, bueno, que no se diga Yo quiero que tú Yo quiero que tú Que tú me quieras Eres tan cruel Eres tan cruel Que me desprecias Si supieras tú Lo mucho que he sufrido Desde aquella mente de mí Desde aquella mente de mí Dime 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 ¿Por qué no me quieres? Dime ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué me abandonas? Dime Si tú bien sabes que eres mi vida Mi único anhelo Dime Y a ti Y a ti Solo quiero Toda el alma Oye Oye Que noches pasadas Soñé Que tú eras mi amor Ay, de verdad Me encontré con la realidad Que tu amor A bailar De verdad Eh, el piano de Alejandro Rosa Oígalo Qué mano De la Orquesta América Oígalo Si tú bien sabes que eres mi vida Mi único anhelo Y a ti Y a ti Y a ti Por toda el alma Oye Oye Que noches pasadas Soñé Que tú eras mi amor Para despertar Me encontré con la realidad Que tu amor Muera Verdad Ahí quedó Ahí quedó Que siga la fiesta Con Ernesto Lejona Uno de los grandes compositores de Cuba Pausa Pausaselo Es un homenaje a él Aquí está Esta canción Es difícil cantarla Porque tiene una psicopa Escucha el rumor Escucha el rumor Escucha el rumor Escucha el sonar El triste cantar 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 El triste El triste cantar El triste cantar El triste Cantar El triste cantar El triste Sigue 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 el pianista Parabelloso Vámonos ¡Sí! jek Sigue Alejandro Sosa De la Orquesta América ¿eh? Ahí está Él nos hizo los éreros Eh no no está cansado suave pero calcioso sus magricas sones inspiran las construcciones que marcas el bailar un rúbico eterno brillante triunfal y ensoñado ritmo y sensual como el amor esto es lo difícil oye eso oye cómo va ahí quedó esto es lo más grande que he grabado en mi vida esto es facilísimo esto es maravilloso canciones que ni letra tenían eh y no sé de dónde las sacamos pero la hicimos bueno este es un solo de piano de Alejandro Sosa oíganse para acá para disfrutarlo papá a que disfruten este piano Alejandro Sosa o no más qué maravilloso puede ver pero un poquito mejor afro 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 bonito ahí está el afro ahí está el afro ahí está el afro es un afro amarillo que maravilla qué maravilla que es la Madre ahí está el afro ahí está el afro ahí está el afro ¡Tipo africano! eh maravilla ¡Mucho! ¡Aí, aí, aí! ¡Mucho! 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 Yo muchas veces te juré que había olvidado Todos los besos que por bien o mal te di Juré muchas veces que jamás lloraría Que jamás yo te habría de rogar Pero es mentira, ya lo ves, hoy te he buscado Para decirte que no puedo estar sin ti Me importa quererte aunque tú no me quieras Si vivo solo para ti Me importa quererte aunque tú no me quieras Si vivo solo para ti Corazón traspasado por esas espadas ¿Qué canciones Miguel? No, 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 estas canciones que hizo el maestro Este, Mario Luis Armengolas hizo esta canción La emiso en 1927, 26, 27 Fíjate, hizo otra también aquella con Fernando Fernández Y también hizo esa muñequita La que hizo con Fernando Fernández Pero que canciones Ven, mi corazón te llama Ven, ay, desesperadamente Ven, mi vida te reclama Ven, que necesito verte Sé, sé, que volverás mañana Con la cruz de tu dolor Ay, mira, qué forma de quererte Tan desesperadamente Esta canción De la cruz de tu dolor También es de 38, 40, 39 años Sé, que volverás mañana Con la cruz de tu dolor Con la cruz de tu dolor Ay, mira, qué forma de quererte Tan desesperadamente Tan desesperadamente Yo, empezando conmigo Me salen las lágrimas Porque de veras que Porque Yo recopilé todo eso, Miguel Y entonces Estás dándole sorpresa a la gente Ya te están llamando por el aparato Ah, sí, claro Ahora que estoy ahí metido Yo tenía 15 años Cuando canté esta canción De veras Yo tenía 15 años de edad A los 12 años Yo era profesional Me parece todavía de 15 Pero Bueno, pero Venga la otra A ver Para que opinas tú De esta época que tú no viviste No, pero No viví Pero que estoy viviendo ahorita Y doy gracias a Dios Por tener la oportunidad De vivirla Y de estar con ustedes Porque siendo grandes artistas En aquella época Y todavía está la fecha Nos hacen revivir Aquellos momentos Como dice don Miguel Tenía yo 15 años No, hombre Todavía tiene 15 años Vea usted nada más Una personalidad Como don Miguel Medina Y como usted don Antonio En realidad Que es Darle gracias a Dios Porque nos enseñan Tantas y tantas cosas en vida Bueno, te voy a decir una cosa Que yo no aguanto Tantas muletas Si no te traigo A la grandota aquella Y te pone parejo Es lo que me encanta De ver Su optimismo Fuerte de abrazo Mira quién llegó Ah, pues ya está aquí Reynía Así es Son de casa Reynía y Elsa Cuando Dios Hizo el mundo Mi bien Dejó sobreentendido Su plan Concediéndole A Eva y Adán El jardín Fue la idea Del sumo creador Que en la tierra Creada por él Cada hombre tuviera El amor De una mujer Si no eres tú Si no eres tú Yo no tengo Quien me haga feliz Porque nadie Ha de estar Junto a mí Si no eres tú Si no eres tú Si no eres tú En mi vida No habrá un ideal Ni habrá musa Que me haga cantar Si no eres tú Si no eres tú Nadie Nadie cabe ya en mi corazón Nadie cabe ya en mi corazón Si no eres tú Catorce años tenía yo cuando cantaba A mí son cubanos yo cantaba esto de mí Porque nadie concuerde en mi amor Si no eres tú Pero sí, eso es cierto La verdad es cierto Yo tenía 15 años cuando yo cantaba en un son cubano Se llamaba el son maní derivado del son cuba marianao Porque mi abuela materna cantaba y tocaba punto cubano Y ahorita me hizo recordar exactamente esta canción Me pasaba una variedad porque no pasaba la segunda por ser menor de edad Pero ya es mucho blanco, ¿verdad? No, 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 pero muy buena la inducción a todo esto Porque nosotros por ejemplo no sabemos Pues que ellos traen la sangre de su abuela Gracias a ella Y armaron todas estas artes que ellos tienen Y bueno, después de haber escuchado a Miguel Medina En una o dos Y como él siempre acostumbrado a darnos tantas facetas artísticas Ahora tenemos a Jorge Juan Fuerte el aplauso para él Sí, Jorge Juan, no te cambié el nombre Oye, qué bueno, Jorge Por ahí nos dicen que Paolo, por ahí tiene sus amigas también Oye, no, 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 pero te mandó el por acá, ¿verdad? A este lado Y bueno, nos da mucho gusto Oye, y bueno, platícanos en dónde se ha estado contando Pues Es como un hobby y nada más voy a un centro de espectáculos ahí en Necatepec Ah, muy bien, muy bien Bueno, pues los dejamos con Jorge Juan Espero que sea el delagrado de todos mis amigos Y fuerte el aplauso para él Gracias Buenas tardes, amigos Vamos a tratar de seguirla pasando bien Ojalá le gusten estas canciones Mira, este Oscar ¿Qué pasó, don Antonio? Este caso de este hombre Es de las voces que estamos preparando Y que le damos oportunidad a todo mundo Porque hay mucho talento en México Y hace falta más programas Claro, claro ¿Tú qué opinas? Bueno, pues yo pienso que Qué bueno que haya la oportunidad Que tenemos aquí En la avenida de Don Antonio Y seguimos platicando con ustedes De la próxima Gracias Así que no No Porque tus odores Me tienen cansado Porque nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Un poco de ti No Porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo de ayer No Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor Del amor De ayer No Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva Que vuelva A jamás Gracias, gracias No Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Ya no queda esencia Ya no queda esencia Del amor De ayer No Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva Que vuelva A jamás Gracias, gracias Pues mira que la haces Bonito Gracias, gracias Jorgito la haces Porque Nomás te hace falta Estar encaminado Que no sea nomás hoy Cuando vengas Porque tienes que estar En labor Para que esté la voz Al tiro Y tienes facultades Gracias, gracias Sí Este No has grabado No, veo que es Tengo un año y medio Que lo empecé A ir a lugares Ya a cantar Toda mi vida Bueno, bueno Aquí está el otro Ándale Gracias, gracias Vamos a seguir Si tú sabes Que todo mi amor Es para ti Que te quiero Y te necesito Siempre junto a mí No hagas caso De lo que te digan Si todo es mentira Piensa en nuestro amor Que no ves Como son las cosas Quieren separarnos No debes creer Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Solo eso existe Entre tú y yo Desde el día En que te miré Me enamoré Me enamoré Mi cariño Mi cariño Y mi corazón Te lo entregué No entiendes No entiendes Cuánto yo te quiero Si eres Si eres Si eres mi anhelo No entiendes No entiendes Entre tú y yo Entre tú y yo No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes También quiero presentarte A otro elemento Que tiene dos años O tres años Con nosotros Y es una lindura Él es locutor De base de aquí Y cantante De base de aquí Él es Oscar Hernández Un gran hombre Que ha hecho su carrera También A base de esfuerzos Ya grabó Él bastantes discos Pero sigue Aquí Aquí Y aquí Como dijo Fox Aquí 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 Ahora 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 Claro que sí Gracias Antonio Bueno pues aquí estamos Gracias por estar con nosotros Jorge Dale su patada Ah sí sí Órale Pum Suerte para este evento Claro que sí Bueno amigos Como ya es costumbre Aquí en la Buena de Antonio En Canal Patrio Triple Volumen Canal Patrio Siempre invitamos A todos los amigos La puerta está abierta Para todos ustedes Y nos vamos A una hermosa canción Que dice así Con mucho camino Para todos los amigos En esta tarde de hoy Terminando octubre Pásenla bien Pensé que en día de muertos Garbo en lo que quieran Pero sean felices Toda la vida Limosneros de amor Me llaman Limosneros de amor Yo soy Fuiste muy canaña Al abandonarme Y tus labios Mintieron Cuando a mí me dijeron Solo soy Solo soy para ti Implorando tu amor Me deja Ya no puedo Vivir Sin ti Me dejaste Me dejaste solo Me llevaste Todo Sin embargo Me llaman Sin embargo Me llaman Limosnero de amor Empezando Empezando y terminando Dijo aquel En el mes de octubre Y empezando en el noviembre Con todos los amigos Pero nosotros como siempre Todo el tiempo Estamos aquí Presentes En la bohemia De Don Toño Implorando tu amor Me dejas Ya no puedo Vivir Sin ti Me dejaste Me dejaste solo Te llevaste Todo Sin embargo Me llaman Sin embargo Me llaman Me llaman Limosnero De amor De amor De amor De amor Claro que si Así es Esa canción tan hermosa Que se llama Limosnero de amor Y bueno Hoy tarde Tenemos muchas más Más canciones Hoy no cantamos De las románticas De José José Pero cantamos Otras también Para todos Nuestros amigos Y tenemos un gran elenco Ya está aquí Con nosotros Reimita Gómez Así como Elcita Y bueno Las de casa Como siempre amigos Y vamos con esa Jaja 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 Aunque sigas viviendo Para mí ya estás muerta Aunque llegues tocando Insistente a mi puerta De lo poco que tengo Te daré una limosna Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Así es esto Así es esto del amor Y ahí nomás mirenle Los pasitos Que inventado el día de hoy Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Aunque sigas viviendo Para mí ya estás muerta Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Claro que sí Así es No estás dejándole nada a la gente Bueno ahorita estamos tratando de Terminar con el mes de octubre Pero te la estás llevando muy a prisa papi Trae esto del elenco tú No, 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 no Aquí está Reina Gómez Está Estamos copados Mira ahí está Pero tú sigue vocalizando Gracias Por eso le vamos a cantar esto Hoy que se se abre Reconozco señor Que soy culpable Sé que fui Pecador imperdonable Hoy te pido señor Me vuelvas bueno Soy tu hijo también Y no merezco Y si voy a seguir Siendo igual que antes fui No la dejes venir A llorar junto a mí Quítale su amor Porque soy un pecador Pero a ella Pero a ella No la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir De lo malo señor Hoy me arrepiento Es por eso que ahí vengo Hasta tu templo Hazme bueno señor Te pertenezco Soy tu hijo también Y no merezco Y si voy a seguir Y si voy a seguir Siendo igual que antes fui No la dejes venir A llorar junto a mí Quítame su amor Porque soy un pecador Porque soy un pecador Pero a ella Pero a ella No la dejes venir No la dejes venir No la dejes sufrir Claro que sí Y bueno continuando Con este gran elenco Hoy traemos una hermosura Como siempre Algo que de veras Valga la pena Escuchar y ver A Elcita Larcón Bueno Elcita Aquí don Antonio Nomás porque ya está aquí presente Pero yo te invito Sin ella no hay programa Sí, sí es cierto Yo por eso no digo No digo nada Cuando esté don Antonio Nomás le digo Qué bonita está Elcita y ya Si quiere el pleito Ya tengo ya No, no Ya y muere La pasamos bien La vamos a pasar mejor Con Elcita La dejamos con ella Muy buenas tardes Bienvenidos todos Y cada uno de ustedes Muy buen provecho a todos Y ya saben Si quieren llamen Para darnos su opinión De todos estos Excelentes artistas Muchas gracias Bueno pues ahora Claro que sí Vamos a comenzar Con canciones bonitas Románticas De ayer, de hoy Y de siempre Saludos A todos Más allá de las fronteras Vamos a dar el teléfono Por si Algún evento Alguna cosa 55 17 89 40 26 Llámenos Llámenos Si seguimos aquí Con esto que dice Héroe Como un libro Que no sabes el final Y te asusta lo que él es Así la vida es Cuánto nace Ya te expones Al dolor Y de poco Y con valor Lográs vencer Como un libro Nos enseña que hay temor Que hay batallas que luchar Que hay victorias que ganar Y en cada página Y en cada página Y en cada página del amor Nos convierte en luchador Y descubres lo que no hay un héroe Como tú Son muy pocos Son muy pocos Que se entregan por amor Pero tú Pero tú tienes la fe Nos enseña Nos enseña que hay temor Nos enseña que hay temor Que hay batallas que luchar Que hay victorias que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en luchar Nos convierte en luchar Y descubres Solo tu fe Puede alcanzar Y la victoria conquistar Y como un libro El corazón Nos enseña que hay dolor Y que hay batallas que luchar Y que hay victorias que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en luchar Y descubres lo común No, no hay, no hay Hay un héroe Como tú Como tú Muchas gracias Una canción y un tema muy lindo ¿Verdad? Es este Nos enseña Un mensaje Bueno Pues seguimos con esto Que dice De corazón a corazón Es como yo te busco Para todos los enamorados Tú y yo Tú y yo Corazón Y en la vida no hay Y en la vida no hay nada mejor Que estar enamorado Cerquita tú y yo Diciéndonos te amo De corazón a corazón Tú y yo Tú y yo Este amor Este amor está diciendo Este amor está diciendo Y en la vida no hay Un mundo de pasión Y un mundo de pasión Y un mundo de ilusión Y un mundo de ilusión Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Tú lo lograste Tú lo lograste Yo lo sé Me dijiste Me dijiste que jamás Podría olvidarte Que después iría a buscarte Y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor que te tenía Y se fue Ahora Ya te olvidé Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te fingiste Ciegamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después iría a buscarte Y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor que te tenía Y ahí se fue Ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Gracias Tito Guisar Así es Y su sobrina Oye Aquí tenemos A un gran familiar De nuestro buen compositor Tito Guisar En aquel tiempo Un gran compositor Pero oye Tú también traes Lo de familia Ya no Pero ella es poeta Y va rápidamente Bueno Bueno rápidamente Quiero decir Que va a empezar A declamar Algo hermoso Que ella tiene Porque tú lo has compuesto Eso Quiero decirles Que ella es autora De esta recitación Nos dejamos Nos dejamos con Berta Guisar Clara Nítida Transparente Y al mismo tiempo Fresca y dulce Cuando Cayendo en pequeñas gotas Como gotitas de lluvia Como gotas de manantial Sin tocar tierra Y cayendo en mi boca Saciando Mi sed De amar Esa agua Es la miel Que emana de tu boca Y tus labios Son las que la transmiten Por eso mi amor Me gusta saborear El néctar de tus labios Lo dulce de tus besos Besos que me arrebatan El aliento Y siento Tu elixir Embriagante Correr por mi boca Te amo Por toda una eternidad Porque allá es donde Nos volveremos a encontrar Aún te amo Humberto Por toda la eternidad Y al final del camino Con los brazos en cruz Tú estarás Te amaré Te amo Gracias Muchísimas gracias De veras que Bueno Amigos Yo cuando estuve allá En del otro lado del estudio Estuve escuchando Y leyendo esta Esta gran poesía Esta gran composición de ella Y de veras que Digo Si me gustó mucho Espero que a ustedes Les haya gustado también Como en este día Y bueno Los seguimos invitando A todos Gracias por estar con nosotros Amor mío A todo el público Le digo con todo Con todo mi corazón Eso es en italiano Yo hablaré la lengua Nos anuncia Silber Oye Silber Qué bueno que estás con nosotros Hombre caray Has estado en otras ocasiones Pero esta vez Nos da mucho gusto Porque ya tenías rato Que no venías por aquí Al programa Oye Por ahí sé Por ahí sé No sé si sea cierto Que A ver Dime la verdad Que de esas composiciones Que tú tienes Son nuevas De todas las 300 O 400 Que tienes por ahí Compuestas Platícanos algo más De esto Bueno Pues estamos estrenando Una canción Que sinceramente No nos la sabemos Muy bien Pero nos la están Exigiendo aquí Los amigos Pero ya se está Escuchando en el Face Ahora sí que Los invito A que vean www.fluyelamor.com Ahí encuentran Su servidor Y el material Nuevo Que estamos Promoviendo Señor Oscar Claro que sí Esto quiere decir Que tiene su página propia Entonces le vamos a pedir A favor a Sinver Que cante Gracias Tu presente Oportuno Tu Agarrable Eterno Amén Bueno Recuerden Recuerden amigos Que siempre estos programas Son en vivo No deja de pasar algo Siempre Que se va la luz Que ya pasó un mosco Y bueno Muchas cosas Que suceden Aquí en el programa Entonces por eso Sí les pedimos Muchas disculpas Pero acuérdense Que esto no es improvisado No es grabado Ya es un programa Con muchos años de experiencia Pero también Tenemos muchos errores Además quiero que sepan Que todo es en vivo ¿Algo nos quieres decir? Sí, perdón Perdón Que pusieron Ay, perdón Así ¿Dónde está viendo algo? A ver Ve a ver eso Ve a ver eso Ve a ver eso En lo que nosotros Organizamos aquí Algo rápidamente A ver don Toño Mientras Vamos a meter A esta señora A Reina Gómez Claro que sí Lo que organizamos Vamos a dar un fuerte aplauso A Reinita Porque todavía Reinita Como está en Rancherita Bueno me refiero Que canta tan bonito En las rancheras ¿Sabes qué? Todavía oye A ver A ver A ver A ver Reinita Llega como dijiste Qué bueno que estás con nosotros Reina Pásate en medio por favor Para mí es un placer Sí porque Ella nos hace revivir El recalentado De septiembre El día que no viene No dormimos Yo pero yo quisiera pedirle A Reinita Que nos cantara En este mes de octubre De las lunas Las de octubre Nadie hemos cantado Esa canción A ver si otro día No la canta Reinita Hoy no Luna de octubre O luna de hola Que tú quieras Es mi canción Ella tiene cosas mejores Es mi canción Porque yo soy precisamente De octubre Ah pues ¿De qué me echaste tú? Del quince ¡Uuuh! ¡Pero de la plaza! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Acaba de pasar Acaba de pasar Claro que sí Pero Estoy enojado Porque no me Guardaste ni un pedacito De pastel Reina Fíjate Bueno está bien Bueno para la siguiente Te prometo Que tú vas a estar En primera fila Gracias por ser así Bueno vamos a esperar Nada más A que se la pisa Y les vamos Con un fuerte aplauso A Reina Gómez Muchísimas gracias Pues muy buenas tardes Señoras y señores Para mí es un placer Estar aquí con todos ustedes Poderles regalar un poquito De mi México De mi México querido Que yo llevo siempre En el alma En la sangre ¿Qué les puedo decir? Lo llevo Nos vamos con un tema Que se llama Extrañame Extrañame Aunque no entiendas Mi destino Extrañame Aunque maldigas Mi cariño Porque me vas a querer Por siempre Y para siempre No me podrás olvidar No me podrás olvidar Me tienes que adorar Eternamente Extrañame Extrañame Cuando te inviten Una copa Extrañame Extrañame Cuando te besen En la boca Más bonitas Más bonitas Más bonitas De la vida Cuando te sientas Muy feliz Con ansias De vivir Extrañame 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 Cuando te inviten Una copa Extrañame Extrañame Cuando te besen Cuando te besen En la boca Cuando te digan Como yo Las cosas Más bonitas De la vida Cuando te sientas Muy feliz Con ansias De vivir Extrañame Extrañame Gracias Muchísimas Bueno, vamos a continuar Vengo a cantarte Viendo mi vida Pa' que te acuerdes De un pobre amor Quiero dejarte Toda mi vida Entre las notas De esta canción Si estás dormida Para tu sueño Hasta que a tu alma Llegue mi voz Te está cantando Quien fue tu dueño Que en esta noche Te dice adiós Te está cantando Quien fue tu dueña Que en esta noche Te dice adiós Última vez Última vez Que yo te canto Porque me voy Quizá para siempre Quiero dejar en ti Mi tristeza Para llevarme Mi destino Que te quisiera Y es mi destino Decirte adiós La luna brilla Cada vez menos Como si el sol Ya fuera a salir Y yo te canto Y yo te canto Casi llorando Como si ya Me fuera a morir Y yo te canto Casi llorando Como si ya Me fuera a morir Adiós Adiós amor Adiós 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 amor Adiós Adiós Oigan Que calorcito Hace aquí Nosotros seguimos Con otro bonito tema Para todos ustedes Con este tema Yo me despido Muchísimas gracias Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Joven querido De ese albur Yo lo jugué Para qué quiero Y de su nombre Si malamente jugué Si me matan A balazos Que me maten Que al cabo Y que Albur de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Y todavía Y todavía Un olor Me sobrará Hasta donde Tú me aposté Se me matan A balazos Que me maten Que al cabo Y que Albur de amor Me gustó Me gustó Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida Yo mi vida La hipotequé Y todavía Y todavía El valor No sobrará Hasta donde Hasta donde Tú me aposté Si me maten Si me maten En tus brazos Que me maten Que al cabo Y que Quiero Abalazos Quiero que Se me maten A ver Silver Mira Quiero que nos Perdones Esto que está Pasando Como es un Programa En vivo Siempre Hay problemas Pero esto Se salva Ya con la presencia De ustedes Y volviendo A lo mismo ¿Qué es lo que Vas a hacer A ver? Es cantar Nuevamente La canción En vivo Porque Sí, aquí estoy, lo estoy escuchando, sí, en vivo vamos a cantar nuevamente la canción porque este programa es en vivo y es una canción que sinceramente yo siento que es nueva, verdad, porque la van a escuchar, ya se la sabe Óscar. Y además ya muchos artistas la están cantando, ¿no es cierto mi buen Silver? Por ahí andamos en eso y bueno, qué bueno que tenemos a este gran compositor que es Silver y que además tiene otras facetas como periodista y todas esas cosas, pero qué bueno, vamos a escuchar en esta canción a Silver, fuerte el aplauso para él. A toda la banda Tu presente oportuno Tu agradable perfume Es deseable tu sabor Como un bello y gran tesoro Y estoy por ti Borracho de alegría Y es que no sé Si no he tomado vino Y estás aquí Muy dentro de mi mente Y es que tú Y es que tú Aquí en mi presente Yo inquieto estoy por ti Todo tu amor Amiga mía Tu dulzura en mi pecho En mi alma En mi alma En mi alma el cielo Y tú De norte a sur De norte a sur Tú eres una flor Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! Bueno, a mi amigo Silvio Don Miguel Gracias por estar aquí Todavía no nací a Silver No, ni tú Los dos juntos Yo ya había nacido Porque soy extraterrestre Mujer hermosa Mujer hermosa Espérame Espérame Espérate Eso no Eso no Chabelita Ponme la otra La que te dije yo La que sigue Eso es Esto La que siga La que siga La que siga Porque es en vivo Sí No estamos Este Lompley Inventando nada Este fue de los que hicimos Los hermanos Medina Después de que formamos Parte del trío avileño Que al cual le dimos lata Al Cuchicuchi Con su trío avileño Y grabamos Como unos Veinte Lompley ¿Verdad Miguel de aquella? Aproximadamente Entonces Gracias a Dios Este homenaje Se lo hicimos A A Señor Lecona Y con todo el cariño Canciones Que tuvimos que rescatarlas No sé de dónde Pero lo logramos Y gracias a Dios Lo tenemos aquí Vamos a ver Si ya funciona El aparato Aquí Viene Sebelita Vamos a la conga Ay Dios Y adiós Vamos a ser rotos Ya, ya Que estuve un loco Por bailar Para mí Me voy Mi negras Y adiós Porque ya la conga No vuelve más para nunca Y ya volverá a sonar Para mí Me voy Para mí Para mí Me voy Más Ay Se va yendo Ahí se va yendo Ahí se va yendo Ahí se va yendo Ahí se va yendo Y ya se fue Y ya se fue A ver andando ustedes don toño como siempre acercándonos esa música hermosa que se vivió en aquel tiempo y que todavía está hasta la fecha 20 años se llama la canción la hizo maría teresa vera la primera sonera que hubo en cuba estamos hablando del siglo pasado sí pero así como ustedes 120 años para que siga comentando platicando cantando y haciéndonos vivir lo que se vivió antes y bailando de más gracias ayer se cumplieron 10 años de no ver tu cara de no mirar tus ojos de no besar tu boca ayer fue tan grande la pena que sintió mi alma al recordar que tú fuiste mi primer amor te acuerdas junto a la fuente nos encontramos que alegre fue aquella tarde para los dos te acuerdas cuando la noche tendió su manto y el cántico de la fuente nos arrulló el sueño el sueño venció tus ojos cerró los míos sonidos se sentí que tu boca linda me murmuró abrázame por tu madre que siento frío y el resto y el resto de este romance lo sabe de Dios de Dios carna el corazón traspasado por esas espadas y te quiso con alma de mi amor yo soy el bardo que te canta el bardo que te escribe y pongo a tus pies mi vida con un humilde homenaje a tu belleza la palabra cantó abrázame por tu madre que siento frío y el resto de este romance lo sabe Dios y si quieres más me avisas si si queremos más como no Lástima que el programa está por concluir pero ya saben todos los martes aquí en www canal patrio estamos en la bohemia don toño a todos los amigos que quieran venir la puerta está abierta aquí cansa 125 de nápoles para todos ustedes aquí estaremos siempre y bueno hoy les vamos a cantar una canción ya casi casi yéndonos esta canción muy bonita que dice así para todos los amigos en esta tarde de hoy fabulosa de octubre y por qué digo fabulosa porque el clima nos permite estar todavía un poquito más tranquilos parece que ya ha dejado de llover empieza el frío bueno bueno no podemos evitar el clima solo tenemos que hacer es cuidarnos porque por eso Dios o no sé ustedes pueden creer en lo que quieran hay que utilizar la inteligencia así pero vámonos con esta canción tan hermosa que dice así como fue no sé decirte como fue no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré fue una luz fue una luz que iluminó todo mi ser tu risa tu risa como un anantia regó mi vida de inquietud fueron tus ojos o tu boca fueron tus manos o tu voz o a lo mejor o a lo mejor la impaciencia de tanto esperar de tanto esperar tu llegada más no sé no sé decirte cómo fue no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré el chiste es que ahora tenemos como veinte hijos pero hechos con pudo amor fueron tus ojos o tu boca fueron tus manos o tu voz o a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más no sé no sé decirte cómo fue no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré claro que sí hacemos la rueda hacemos la rueda con ella porque va a ser el número final y ella nos va a hacer el favor de cerrarlo con lujo como ella lo sabe hacer verdad muchas gracias vamos a invitar a todos los amigos bueno cuál cariño es el que dices que te di con todo el alma cuando abriste cuando abriste tú un mariachi ni comprendes ni comprendes sus canciones barranda barranda y tenampa mariachi canciones así es como vivo yo tú que sabes de la vida de la vida entre las copas tú tú para ser mi consentida necesitas muchas cosas yo me paro en las cantinas y a salud y a salud de las ingratas hago que se sirva vino pa' que no estancen ser matas y después ya bien se ruido voy al rumbo del penanca y ahí me agarro a mi mariachi y a cantar con todo el alma parranda y tenampa mariachi canciones así es como vivo yo ay tú que sabes de la vida de la vida de las cosas tú para ser mi consentida necesitas muchas cosas claro que sí amigos todos los martes a la una ya saben triple de DUDU Canal Patrio la bebida de antoño y empezamos en noviembre el día de muertos pasenla bien que Dios los bendiga y hasta la próxima gracias chau 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 canal Patrio oso imagen imagen de la sociedad civil lúmedo lúmedo le parezca euros o lúmedo contar muchísimos que Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil ¡Gan un patio! Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil. Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil. Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil. Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil. Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil. ¡Gracias! Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Canal Patrio Canal Patrio Voz e Imagen De la Sociedad Civil Canal Patrio Voz e Imagen De la Sociedad Civil Canal Patrio Voz e Imagen De la Sociedad Civil Canal Patrio Voz e Imagen De la Sociedad Civil Canal Patrio Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¡Gracias! Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen Imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil ¡Gracias! Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil ¡Gracias! Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Música Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Música Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Música Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Música Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Música Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Música Música Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Música Música Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Música 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 Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Música 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 Canal Patrio Voz e Imagen Imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen Imagen de la sociedad civil Canal Patrio Canal Patrio Canal Patrio Canal Patrio Canal Patrio Voz e Imagen Imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen Imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen Voz e Imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen de la sociedad civil Canal Patrio Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¡Gracias! Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil